Ven, dame algo de algún ser Que mi cuerpo está en combate con la cruz Ven, dame algo para ver Que mi visión se está perdiendo con la razón Voy descifrando lentamente Los misterios de un nuevo Dios En cada suspiro me aprieto a tus ojos para creer Eres mi ira, eres mi llanto, eres el fin Eres mi furia, eres mi drama, eres la casa No eres duda, no eres Dios, solo eres Mira este letargo emocional El que no deja que respire el arte de amar Desgarra esta esclavitud virtual Que en las calles y tu voz den libertad Voy descifrando lentamente Los misterios de un nuevo Dios Y en cada suspiro me aprieto a tus ojos para creer Eres mi ira, eres mi llanto, eres el fin Eres mi furia, eres mi drama, eres la causa No eres duda, no eres Dios, solo eres tú No eres tu Eres mi ira, eres mi llanto, eres el sí Eres mi furia, eres mi drama, eres la causa No eres muda, no eres Dios, solo eres tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú